Bueno, nosotros con mi familia somos de Santiago y queríamos hacer un cambio de vida. Dijimos, bueno, vámonos al campo, cambiamos de vida, dejamos nuestro trabajo en Santiago, renunciamos a todos, vendimos la casa y nos venimos para acá. Y al venirnos para acá nos encontramos con que necesitábamos hacer alguna actividad. Nos asustó ser, digamos, el tema de las gallinas porque nos gustó mucho y además nosotros venimos de una familia que nos encantan los animales. Está la posibilidad de producir un huevo sano, un huevo alternativo, un huevo de gallina con una buena vida, un huevo que pudiéramos nosotros además vender bien acá en la zona. El caso de don Claudio Núñez es un caso que refleja lo que nosotros como centro en verdad hacemos dentro de este territorio que es Colchagua. Compartió con su primera gallina, probando distintos métodos. Y hoy día ya podemos ver que es una empresa que se empieza a consolidar, que empieza a fortalecer una cartera de clientes la cual ya la tiene establecida. Y nosotros seguimos trabajando con él en eso, en seguir fortaleciendo, en estar llegando a las principales hostales, hoteles que existen acá en Colchagua, aprovechando también toda la boga que tiene Colchagua con el tema del turismo. Y por eso hemos elegido a don Claudio como un caso de éxito, ya que nosotros creemos que es digno de que la gente, la gente de acá, de Colchagua, vea cómo este caso de este emprendedor logró tener éxito a punta de esfuerzo y de un compromiso de parte de él y también de toda su familia que termina trabajando con él en este sueño que ellos tienen como ellos mismos nos cuentan. Y nos pusimos mano a la obra y para eso nosotros postulamos a un capital semilla, afortunadamente ganamos ese capital semilla, con eso pudimos comprar nuestro primer lote de gallinas y también pudimos hacer nuestro gallinero, nuestro balcón para partir con la producción de los primeros. Bueno, justamente al hacer este cambio de vida yo dije, bueno, necesitamos obviamente fondos. Yo soy profesor de enseñanza media y, bueno, lamentablemente como profesor de enseñanza media no contaba con el poder económico para poder iniciar el negocio. Entonces me informé y acudí al centro de negocio de Santa Cruz. El trabajo que se ha realizado con don Claudio ya data de aproximadamente dos años desde que él llegó a trabajar con nosotros. Se han trabajado, se han analizado las inversiones que don Claudio ha ido realizando. También hemos trabajado, como dije anteriormente, en el fortalecimiento de su cartera de clientes. Y hace muy poco estamos trabajando en ver la prefactibilidad que tiene la construcción de una nueva nave en donde espera albergar 1.200 gallinas más, con lo cual él aumentaría en casi un 200% la producción existente. La apuesta de don Claudio es grande, pero también creemos que tiene todas las capacidades para poder realizarlo. Tiene los clientes, tiene la demanda. Este año se ha dado algo bastante llamativo con el tema del huevo. El huevo sufre una baja en la demanda en el tiempo de verano porque es un producto rico en proteína. Entonces casi siempre se consume más en invierno. Y este año se vio que la demanda se ha mantenido constante. Eso quiere decir que todo lo que don Claudio hoy día está produciendo lo está vendiendo y por ello se está apostando a la compra de más gallinas para poder tener un mayor volumen de huevo y que a su vez también le genere una mayor utilidad para la empresa. Seguimos innovando. Para eso estamos construyendo a mi espalda una nueva nave. Estamos innovando, estamos cambiando, agregando elementos nuevos. Siempre con el afán de que la gallina esté siempre mejor, que viva mejor y produzca un huevo de mejor calidad. A futuro ya estamos también trabajando y estamos viendo la incorporación de más marketing en sus productos. Hasta el momento no se ha hecho mucha promoción y publicidad por lo que les contaba anteriormente, que don Claudio hoy en día está vendiendo todos los productos, no tiene oferta. Pero ahora ya con la llegada de este nuevo plantel de gallinas se espera poder posicionar a los huevos de don Claudio en el mercado local. Ahí me encontré con personas que me asesoraron, que me ayudaron a preparar el Capital Semilla. Luego de ganar el Capital Semilla también me siguieron asesorando en la parte de marketing, en las charlas. Son una herramienta básica para toda persona que quiera hacer un emprendimiento. No importa el tema de emprendimiento, no importa el tipo de emprendimiento. Todos los emprendimientos necesitan de una base de marketing, de contabilidad, de una base legal. Y ahí es donde encontramos el apoyo de este proyecto. Nosotros partimos con Héctor, Héctor Binimeli, ¿verdad? Y bueno, con el tiempo tuvimos algunos asesores que fueron cambiando, pero siempre en la misma línea, en la misma línea de apoyarnos y de entregarnos toda la confianza para nosotros poder crecer con nuestro negocio. Actualmente seguimos creciendo y tenemos el apoyo de Sebastián Huerta, que ya nos hemos convertido, ya traspasamos la barrera, ¿verdad? De la persona que viene acá a ayudarnos técnicamente. Ya nos hemos convertido más que eso, ya somos amigos. Bueno, nosotros tenemos algunas características que pensamos que están muy pocas en el mercado. Nosotros pensamos que nuestros huevos son huevos gourmet. ¿Por qué? Porque estos son huevos... Nosotros aprendimos de partida a formular el alimento. Eso quiere decir a balancear nuestro propio alimento y no estar dependiendo de un comprador. La gallina, por naturaleza, no come carne. Por lo tanto, nosotros decimos, la gallina debe comer solamente alimentos naturales. Y eso es un factor que hace que nuestros huevos se diferencien. Aprovecho de invitar a todas las personas que nos están viendo a que vengan a los Centros de Desarrollo de Negocios. Vengan particularmente al Centro de Desarrollo de Negocios de Santa Cruz, el cual está ubicado en la calle 21 de Mayo, número 190, tercer piso. Como referencia, les cuento que está al frente del gimnasio municipal. Así que vengan las personas que quieran capacitarse, la gente que quiera comenzar con su emprendimiento o aquellos empresarios que ya tienen un negocio definido, pero sienten que en algo el negocio está fallando o quieren potenciar su negocio, los invito a todos ustedes que vengan porque van a ser muy bien atendidos por todas las personas que aquí trabajan. Que vaya a 21 de Mayo, donde está ubicado 3x3, que lo van a tener muy bien, también como me entendieron a mí. Lo único que va a sacar van a ser cosas buenas y apoyo para su emprendimiento. O sea, a ojos cerrados yo eso lo hago así.